Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera, para los que no me conocen, para los que sí, pues bienvenidos nuevamente, aquí estoy con mi tía, Vero Ochoa, ya saben, ella hace sus videos también, ya nos conocen, acá atrás tengo a Nelly, dijeron, Nelly, ¿por qué no saliste en el video de la reglota de noche? ¿Por qué me quedó en casa? Se quedó en casa, pero sí la invitamos y le hablamos Si nos ven, nos escuchan, comenten, comenten, vamos a hacer tortas, uy, pues agarraste otra base o es la misma, no sé, se me hizo diferente, pero La otra estaba más altita, ¿no? Sí, yo pensé que la otra, pero no sé dónde está Nelly, ¿dónde está la otra base? Ana, morfín, hola, Dany, maritere, hola, Dany, saludos ¿Por qué se siente diferente? Se escucha perfecto, dicen ¿A poco? Sí, es Moreno Hola, cuñada, saludos, hola, saluditos Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Eh, pues bueno Ah, no, no es la misma Sí, la siento diferente Aquellas, no Aquellas, otra base No, está en el carro, nos la llevamos ¿Será? O la bajé Nos la llevamos ayer para las pales, la otra base Creo que está en el carro gris, pero no estoy segura Sentimos algo diferente la base, pero aquí vamos a comer Esta es la otra base grande No, esa es pan de gata Aquellas quedan bien La nelly anda moliendo ya las galletas A ver, yo grabo y usted diga los ingredientes Ok, amigos, vamos a presentarles los ingredientes Los ingredientes vamos a usar este tipo de telera Bolillo no Vamos a usar teleras Este, esto es para el empanizado Este, voy a empezar a mostrarles lo del empanizado Para el empanizado vamos a estar usando harina Harina de todo uso normal Vamos a estar usando sazonador De ajo Vamos a estar usando tomillo Ajo Vamos a estar usando pimienta molida Y también estaré usando sazonador Y también estaré usando huevo para el empanizado Pues vamos de este lado Estaré usando galleta Galleta salada Buenas, buenas tardes a todos Estaremos usando galleta salada Aquí está la nene La nene nos está acompañando ¿Qué es lo que estás haciendo, mami? Enséñales qué es lo que estás haciendo No tanto, no tan molida Vamos, diles qué tanto lo mueles Vamos a hacerlo de nuevo Y ahí en el empanizado Le voy a colocar un poquito Este, de tomillo En el empanizado Así tratando de molerlo un poquito con mis manos Eso es todo Lo demás lo estaré usando en la carne De esa manera va a moler la galleta La galleta salada Tiene muy buen sabor Ya que si no quieren ponerle Nomás le pondrían así como un poquito de ajo con sal A las que no les gusta muy bien condimentado Pero la galleta salada tiene un sabor Que es único Que no necesitas comprar Este De otro tipo Esta es buenísima La galleta salada Buen sabor También pueden usar Este A las que no les gusta hacer tanta movedera Pues pueden usar también El que ya viene preparado Pero Este Está recomendado Pues este La galleta salada Porque tiene un gran sabor Pero si no les gusta Pues pueden usar Pan molido Del que ustedes gusten Entonces pues Vamos a empezar Este A sazonar la carne De verdura Tenemos Jitomate Cebolla Lechuga Y unos chiles El vinagre Yo y mi hermano Nos peleábamos con las zanahorias Y pues A mi se me antojo No lleva Pero a mi se me antojo A ponerle Una rebanada De jamón Y esto Lo podemos poner En un plato Y salchicha Y aquí está la carne Así que vamos a empezar A sazonarla La carne La tienen que pedir Así en la carnicería Este Normalmente Las personas Que trabajan En la carnicería Ellos ya saben Y nomás La pueden pedir Como carne De milanesa La carne De milanesa Viene muy delgadita Y se cocina Muy rápido Abrimos Déjenme retirar El pan Esto es lo que Vamos a necesitar Aquí está la harina Entonces vamos a ir Poniendo todo Todo en orden Vamos a colocar El huevo También En una charolita Corto la cebolla Y el tomate En ruedas En ruedas Que pasó Adriel Entonces lo que vamos a usar Es este plato Más o menos hondito Si tuvieran uno más grande Mucho mejor Como dicen Para poderlo hacer De esta manera Vamos a colocar El huevo aquí Lee los comentarios Empieza desde los primeros Por favor Ahí está Jesús Saluda a Jesús Hola Buenas tardes Isabel Ávila Hola Hola Saluditos Ana Morfín Hola Maritere Hola Dani Saludos Saludos Juliana Raquel Hola Dani Aquí está tu cuñada Liz Moreno Hola Hola cuñada Vamos a colocarle Un poquito de pimienta Aquí en los huevos Ahí están Ahora lo que voy a estar haciendo Es Les voy a mostrar la milanesa Para que ustedes vean Como viene A lo mejor muchas Pues ya la conocen La milanesa Pero Este tipo de carne Viene muy delgadita Miren Viene super delgadita Y se cocina Muy rápido Así que se llama Milanesa Ustedes la pueden pedir Este Así En la carnicería Lo que estoy Quitándole es Este Como la Toda la grasa Miren Se la estoy retirando Y lo que voy a colocarle aquí Es Esto Voy a hacer esto Si quieres muele poquito El huevo Con un tenedor así Blanca Estela dice A ver A ver Por qué están tan Están tan concentrados Pero Están muy serias Ustedes no son así Yo porque casi no tengo voz ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le estoy colocando Este Los ingredientes Aquí Vamos a ir sazonándola De esta manera Ana Morfín me pregunta Si se puede hacer Con milanesa de pollo Si Si se puede hacer Con milanesa de pollo Pero a mi me encanta La de res Así que Lo que estoy haciendo Este es el que estoy usando Para sazonar De esta manera Un poquito de todo Y así vamos a ir Sazonando Saluda ya Milen Saludales mamá ¿Quieres agua? Anel Guzmán dice Me encanta ver sus videos Que rico van a comer Provecho familia Gracias Y luego de esta noche Nos vamos a ir a los sopes Para que se le quite a mi abuela ¿De aquí nos vamos a ir a los sopes? ¿Y van a comer? Sí Yo van a comer Ándale Llévate tu monzana Juana Rodríguez Hola, hola Dani Qué ricas tortas de milanesa Mándame una Por favor Me estoy retirando La gordurita Miren No te voy a soparar ¿Qué? Gladys dice Dani Es pandemia Ya tengo dos días Con la voz como tú Nunca me había pasado Qué desesperación Ha de ser el clima Sí Y luego como Te pega como así Con una tos Ponla mami Pruéndala y ponla el aceite A Mariela Dani Que si ya les preguntaste Del video Que dijeron Con ellas Sí La única que falta Preguntarles a Neni Neni Que si Haces un video Where we have our moms In front of us You in front of And behind her I'm gonna be behind my mom Y more in behind My tía Lupe Y es donde Tienen que Tenemos que sumirlas En la En la línea Como ¿Quién es la más enojona De las tres? Y luego ¿Quién come más? O detallitos Pero ellas van a hacer La pregunta Y bueno ¿Qué me ayuda? ¿Para subirle a la nariz? Anda Mofín Yamilia anda muy seria Hasta Yamilia La notaron seria Clara Manrique Saludos Berito Saludos Muchas gracias No puedo ahorita Espérame Hola Hola Aquí está el presente Ahorita bebe Le molesta el pelo Los pelitos sueltos Si quiere que le hagan Choco Juliana dice Gladys Tomen limón con miel O también En el comal Quema una naranja Y la cortas a la mitad Y le ponen miel Ah si he escuchado Es un remes Todavía no está listo Todavía no está listo Todavía se me ha antojado Así o más Colace Mira Mira Lo que hice fue retirarle Toda la gordurita De las orillas Y no necesite el cuchillo Ni nada Así que me voy a lavar Así que me voy a lavar Mis manos Gloria Cervantes Saludos Desde Salamanca Guanajuato Saluditos Muchas gracias Por estar La cebolla Este Párteme Saca el jamón Un poquito jamón Y pártame las salchichas Este Ah en cuatro Ven aquí Para que también Están teniendo Sí Dicen que se ve borroso Se ve borroso Pero no creen En el medio Aquí se mira bien Esto Bueno pues ya terminamos De sazonar todo Así quedó la carne Dani Cierren la ventana Para que no te moleste el sol Y te vayas A cortar Y solamente Hice poquitito Tomillo Este Las salchichas En cuatro ¿Cómo es eso? Aquí está el pan Ya Miren Así quedó La galleta La galleta salada Así quedó Dijera mi hermana Así quedó Mis amores Así quedó Mis amores ¿Cómo a mitad? Dice Corta la mitad No sé Pregúntele Después de que me hace Corta la pan a mitad No sí Está bien En cuatro Juliana Juliana Dice Vero El sazon que le pones A la carne Es de limón Pepe Con limón Pepe No Fue nomás No Fue nomás A la galleta salada A la galleta salada Está perfecta 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 Más que perfecta Entonces la nene Nos va a enseñar Cómo empanizar Sale nene Llévate esto por allá Ahí voy Pásate el de este La nene nos va a enseñar Este Ahorita ¿Quieres salchicha, Mari? Ana Morfín Les gusta fría Ana Morfín Dice Es saberito Imitando a Carmen Con hermanas Así, mis amores Así quedó, mis amores Es que ella tiene eso de Así, mis amores Así quedó Y pues bueno Ahí va la nene Vámonos, nene Vámonos recién, nene Ahí está ¿Qué te falta, mami? ¿Ocupas espacio? Ahí, no, no Nomás está Para allá Ahí cabe Juliana dice Vero, ok, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Mis amores Ahí está ¿Qué, mi amor? Salúdales Ya te dejé el agua abierta Ven, mamá ¿Qué? No, así Lo podemos cortar Ya que está cocinado No, no te puedo abrazar ahorita Lo único que puedo hacer es que Un obeso nomás Ahí está ¿Qué es lo primero que hiciste, mami? Le echaste harina Ok Ella, dile Cuéntales ¿Qué y qué sabes hacer? Empanizas ¿Qué y qué empanizas? Cuando haces tu pollo A la El pollo Empanizas Cuéntales ¿Qué empanizas? El filete El filete La otra vez Qué rico te salió el pollo Con Con la ¿Qué fue? Pasta, ¿verdad? La pasta blanca ¿Qué hiciste? Me sorprendiste No era empanizado Era con mantequilla ¿O era con mantequilla? Pero parecía empanizado O nomás Le eché Poquita harina Oh, poquita harina Con razón Me supo Empanizado Erubielis Esas tortas Son otro nivel Van a quedar buenas Hola, Vero Hoy amaneciste muy guapa Mujer Luchona Elba Vela Dice Gracias ¿Y el jamón? No, el jamón Nomás así Sácalo Así, suelto Sí Ahí está La La Dani Y lo que estaremos usando Es chiles en vinagre Esos chiles en vinagre Nunca pueden faltar La mayonesa La lechuga Y también El jitomate Y la cebolla Así ¿La cebolla de las paticas o no? Sí Ajá María María Cepeda Hola ¿Se puede hacer la milanesa Con carne de asada? Ah Te recomiendo esta Ya que está súper delgadita La carne asada Es más gruesa Pero pues es a tu gusto Sí Porque esta va a estar bien cocinada Aquí ya tenemos a fuego Como Está hasta la mitad Para que se Se cocine bien No la queremos ni muy quemada Ni muy así Aquí tenemos el comal ya listo El comal de la Falling Prices Ahí está Ahí está la Dani Ya se hambre Ya se hambre la Dani dice Y tiene que ser uno con cierrita ¿Verdad? Tengo Sí Un cuchillo con cierrita Ahí está Un cuchillo con cierrita ¿Para qué? Allá están los niños Miren Allá están los niños ¡Saluden chicos! Ay, parece la pura verdad Parece la pura verdad Saluden chicos Hola 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 Salúdale ya Mila Salúdales Hola ¿Por qué le pusieron a la galleta? A la galleta nomás le pusimos poquitito tomillo Para que le dé este Ese sabor Te hace falta un Pásale un plata O ahí está uno desocupado O más grande Con ese O arriba del papel podemos Ah, ya sé Arriba del papel las podemos poner ya fritas No Ya fritas Miren Ahí quedó Alguien preguntaba que si Que si este ¿Cómo se dice? Ahí quedó Con carne asada van a quedar más gruesas Esta es una perfección Para mi gusto Sería milanesa Pero es como ustedes quieran Toma Ahora sí te andas pasando Y a milanesa ¿Así? ¿Ya él? ¿Qué hora son aquí? Aquí son las 3 3.23 de la tarde Ven Ahí está Vamos a poner la primera Ven papi Quédate Gladys dice Van a ponerle aguacate Van a dorar el jamón Y la salchicha Aguacate no No se me antoja Y queso Qeso tampoco Sorry Esas son las cubanas Ah La que lleva todo Queso guacamole Y todas son las cubanas Estas son milanesas María Reyes dice Nenis es muy callada Muy seria Muy seria No, no es Amy Es Mary Es Mary Bueno, primero 1 Urubial dice Acá en Arizona Son las 4.23 Saluditos Nenis Lucy Velázquez Dijeron Se están luciendo Se están luciendo Adriel nunca gatea ya Adriel anda gateando Si anda luciendo ahora Mi bebé anda gateando Adriel Mary Mary Llévate de ver para allá Yo siento Me quedo la picadera De los buñuelos Amigos Yolanda dice Las milanesas Tienen que ser Con esa carne Porque si usan Arrachera Va a quedar cruda Si Va a quedar muy gruesa Por eso Les estoy recomendando Esta En la carnicería La pueden pedir Así Milanesa Ellos ya saben Además Tienen un letrero Donde dicen Milanesa O también De pollo Dice Yolanda Leses Así es Lucy Velázquez Saludos Verito Saludos Saludos Gracias por estar aquí Estefan y Rosalia Dice Dice A todos Saludos Saludos Gracias por estar aquí ¿Por qué tan seria Doña Vero? Blanca Ramírez Dice ¿Seria? ¿A poco Vamos a hacer ponche Para mañana Ponche Hoy es mañana Yo hago lo que realmente les gusta Y pues no sé Necesitamos organizarnos Con mi hermana ¿Quién ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se me figura como si fueran buñuelos ¿Qué mami? Vamos a preparar la primera Ama Sánchez, hola a todos por allá Muchos saludos para todos, arriba los likes Urubiel dice, esas tortas se ve que van a quedar llenadoras Está grande el pan En Guatemala son las 5.30, saluditos, Sonia Hernández Saludos, hasta Guatemala Saludos hasta Guatemala Vamos a ponerle aquí la salchicha Ahora voy a colocarle Saludos Saludos Veros desde Salina Cruz Oaxaca Gema Gárnica Saludos, muchas gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Uruviel dice Que si no le van a poner queso fresco en rebanadas Sonia dice, saludos a todos desde Guatemala Saludos hasta Guatemala Miren que rica se mira Esta va a ser para Javi Vamos a llevarsele para acá A ver Miren que rica se mira A poco no se les antoja Jaine Ahí está Javi Faltó el aguacate Dice, dice Biscuitino A mí en lo personal no me gustan estas En lo personal no me gusta el aguacate Pero ustedes en casita pongan Rocío Salazar, riquísimas tortas A mí me gustan zapolas Esta con lechuga y arroz Estaba caliente Dani, cuando regreses harán tortas de milanesa En el local Uruviel dice Dani, pruébala ¿Puedo? No, es que no te vayas a quemar Ok ¿Qué van a cocinar mañana? Ana Morfín pregunta Yo les voy a preguntar a mis hijos Yo les cocino lo que a ellos les gusta Dani, ¿qué vamos a cocinar? ¿Barbiquiú? ¿Le sale buena? ¿Qué quieres? ¿Barbiquiú? ¿Y a papá le gusta cuando las agullan? Échale otras dos, mi hija Miren que rica se mira la carne Riquísima Unas dos Échale dos palatas Provecho, la milanesa es muy rica María Reyes ¿Qué tienen planeado para mañana? ¿Habrá en vivo en la cena? Sí, sí va a haber Siempre hay en vivo Pero de saber que en cómo se cocina No sabemos todavía Vamos a ver Hola, saluditos desde Michoacán, México Flor Hola, hola, saludos Ay, yo siento que estoy en mi canal Y le dije a Nelly Ya se me olvida que estamos en el mío Se me olvida que pienso que estoy en mi canal Ay, no, no, no No, fíjate que yo también pensaba que estaba en el tuyo Sorry, yo la verdad que siento que estoy en mi canal A todos nos pasa a mí también Sí Rocío Ruiz Rocío Ruiz Dice hola Hola, hola Saludos Échale otro dos de jamón Mija, acá Qué buena quedó Eva, que está bien buena Sí Se me toman con unos pijolitos acá Ay, no A mí se me toman con arroz también Y rábalo y todo lo que Todo lo que lleva Róbale el canal como Jesús te lo roba a tu canal Ana Morfín dice No, yo no me he robado nada Verito con razón, no me saludas Dice Viviana Saludos Rafa, eh, dice que rico Blanca Ramírez Vero, por favor, la receta completa del empanizado Alejandra dice Es que Dani está bien calladita El empanizado, amigos, no lleva tanta cosa Nomás Todo el sabor Lo obtiene la galleta, amigos Yo nomás le puse un toquecito de De tomillo Pero eso es todo Ya el sazonador lo lleva a la carne Nora Ruiz ¿Por qué no lees mis comentarios, Jesús? Ahorita lo busco Un abrazo para toda la familia Desde Barcelona, España Feliz Año Nuevo Dani, desde Barcelona Barcelona, España Claudio dice Claudio dice Que ricas tortas De milanesas ¿Son de pollo o de res? Son de res Se ven muy ricas esas tortas ¿Qué pan usan para las tortas, Rafael? Telera Por favor, manden saludos y Feliz Año Nuevo Rosemary Feliz Año Nuevo a todas Feliz Año Mari Hernández ¿Cuál es el tomillo? Yo no uso eso ¿Cuál es el tomillo? ¿Dónde quedó? ¿Esta ya? Esta también se usa para la barbacoa Ahorita se los enseñan Aquí está Me gusta como Vero Es súper organizada para cocinar Alejandra Leonardo dice Gracias Familia Ochoa y sus delicias Urubiel dice Las veo desde Cuernavaca Rosemary dice Saludos hasta Cuernavaca Que bonita su casa Están muy caras las rentas Donde viven Pagamos dos mil Eli Ahí está tu respuesta En esta casa pagamos dos mil Está barata Entonces Dos mil dólares pagamos Miren que rico se mira ya Otras dos Mari Hernández Las voy a hacer mañana Es buena idea Ru dice No vio mi mensaje Vero A ver Ru 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 Saludos desde Dallas, Texas Dani y señora Vero Su familia Espero que vean mis saludos Ru Ahí está, con placidad. Alejandra, Leonardo, una duda para Dani. Mary, ¿por qué no habla español? Mary sí habla. Sí lo habla. Ahorita llegó, quiero chungo. No, le revuelven mucho, eso sí, sí. O sea, yo le puedo hablar español y me contestan inglés. Pero también entiendo mucho el español y me lo hablan. ¿A cuántas horas de Los Ángeles están? Nora Ruiz dice. A tres. Tres horas. A tres horas. Strawberry, buenas tardes. Aira, grabame a Gaby. A Gaby, para que la prepare. A ver. ¿Cómo le pones? A primera, el jitomate y el tomate. Miren más, qué rico se mira. Juliana, buenas tardes. Buenas tardes. Las estoy viendo en televisión. Rosalinda Moreno dice. Gracias. Mira, para que te castigues a tu bebé, se puso sola Coco Melon. Ah. Por eso anda bien calladita Yamile, hírenla. Ahí anda. Le ponen rajas. Sí. Ya nos quitó el teléfono Yamile y solita se puso Coco Melon. Ahorita la voy a castigar porque se puso Coco Melon sola. Por eso ni pio, dice. Me dan ganas de irme a vivir con ustedes. Bonita familia y trabajadora. Rosemary dice. Gracias. Que la Mary hable como quiera. Ella es americana y vive en USA. Tiene que hablar inglés. Es la familia con los avellanos. No, yo soy un poco de bullying porque no hablaba inglés cuando me moví de guanachi. Rudy. Oh, sorry. Pues para hablar inglés. O sea, para alguien que sepan. Pero también es español. Rudy dice. Dani, señora Vero, denme un tip para mañana. Hacer algo de cenar para mi familia, please. Que le cocinen a ustedes. Y tú, ¿qué dices? ¿Qué es el tip que le voy a dar? No cocine a usted. Que le cocinen a usted. Pues, yo siempre digo que es la mamá. La del hogar. Es la mamá. Es la que debe traer este amor. Esa. Todo eso. Todo eso yo digo que es la mamá. Porque, pues, el esposo no piensa. Los hijos, menos. Así que yo digo que la mamá. No, dice mi tía, Rosy. Me da miedo cuando piensa. Y cuando el esposo piensa, dice la tía, Rosy. Me da miedo. Así que yo digo que es la mamá la que tiene que traer todo. Todo ese amor. Todo eso. Metro Pici es. Dice, qué rica tortas. Me encantan tus videos, Verito. Que pasen un feliz año nuevo. Y Dios los bendiga a todos. Gracias. Mil gracias. Vamos a terminar la tía. Dice, no, no, no castigan a Yami. Mejor díganle que me salude. Viviana Ayala. Solo se puso cocomelon. ¿Quién le dijo que se pusiera cocomelon? Ella sabe que no. Strawberry dice, totalmente de acuerdo. Yo soy la que hace el ambiente. Así es. Nora Ruiz, ¿en dónde está la señora Carmen? Miren qué ricas que tienen. Ya acabo de prepararlas. Miren nomás. No, no, no. Creo que deberíamos. No, no. Qué pedradón Jesús, con vero. Mira, se más calante. Mira, si quieren las podemos partir para poderla morder. ¿Vas a? Las vamos a partir para poderlas. Sí, lo que estaba pedido. Y vamos a retirar los platos de abajo. Claudia dice, Dani, con los chiles toreados que hacen más ricas esas tortas. A mí me gustan los chiles toreados, pero con los tacos. Juliana, más likes. Más likes para Dani y su prima y su tía Vero. Esta la vi. Y tía Vero. Clara Martínez, qué ricas se miran esas tortas. Provechito. Gracias. ¿Dónde está el marido, el marido de la Rosy? A él le preguntan. No, pues eso. Ahí sí no sabemos. Pechería, yo creo. Clara Manrique, saludos Jesús. Saludos y buenas tardes. Miren nomás. Las vamos a partir por la mitad, ¿por qué? Apenas iba a leer eso y me ganaste. Eruviel dice, Dani, deberían de partirlas a la mitad. Ya las partí. Ya, ya las partieron. Y la doña Carmen, Esperanza García, pregunta. Vero, ¿dónde compraste el comal? Miren, el comal está bien bonito. El comal es de Fally Prices. Lo compré en seis dólares. Pero el precio es de cincuenta y nueve dólares. Lo agarré en seis dólares. En la tienda Fally Prices. Ya les ganamos ahí videítos. Una pregunta, ¿cómo van a agarrar para comer esas tortas? Con la mano. Blanca Ramírez, ahí está tu respuesta. Con la mano. Miren nomás, Siren. Partidas a la mitad, se antojan. Ya nomás nos quedan dos, Siren. ¿Quedan dos? Ya nomás nos quedan dos. Mira, ahí está, partidas a la mitad. Qué ricura. Un short. Aló, Dani, un short. Yamile, que mande saludos. Manda besitos, mami. Un besito. Ahí está, ahí está. Ya mando un besito. Ok, aquí van a preparar otra. Miren nomás. Gracias a las seiscientas ochentas personas que están conectadas. Gracias. Y yo digo que estoy en mi canal. Gracias. 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 ¿Cuántas? Qué rico. Manda. ¿Cuántas personas? Qué rico. Ah, seiscientas ochenta. Ah. Muchas gracias. Y tenemos ciento setenta y un like. Denos dos, denle, regálenle otro like al Dani. Hermosa princesa Yamile. Besitos, muñeca. Ven, ven, ven. Y tu niño es Dani. Anda, morrín. Allá están jugando. Allá andan. Allá andan jugando. Les ponemos un pasito de carne a ellos. De melanesa. O con todo el pan. Yo le voy a dar la mitad. La mitad de la mitad a los niños. La mitad de la mitad de la mitad. Adriel nomás se come el pan. Mary solo se come el jamón y el salchicha. Ah, sí. Este le tomé foto a la yarda. Se me fue. Esa la corte hace. Claudia dice. Y faltó la coca. A la calcicola. Ya hay. Para acá. Está comiendo coca. Dani y tu mami. ¿Dónde anda? Ros pregunta. Anda con mi tía Rosy. Pero se iban a ir a grabar con mi tía Lupe. Vamos a comer. Vamos a comer. Aquí se están cocinando las últimas que quedan. Yuliana dice. Dani. Dani. Una pregunta. Mi vestido es color vino. ¿Qué color de sombras puedo ponerme? Como tinto. Como color vino. Unas sombras pueden quedarte prácticamente un poquito negras. La verde dorada con calcicito. Unos labios lindos también. Puedes hacerte los colores neutrales y los labios guindos. Para que no se vean tan así. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mamá? Carmen Cerna. Saludos para Dani. También para Vero y su hermosa familia. Bendiciones. ¿Qué quieres? Por la hora. Ahí está. Ya subieron los likes. Ahora sí. Dani. Ok. Muchas gracias. Yuliana Arangel dice. De nada. Gracias. Ya nomás nos quedan dos. Ya nomás quedan dos. Pero de una vez los voy a poner. Sí. Voy a sacar esto. Miren nomás que rico. Yami, yami. Dijeras los niños. Dijeras los niños. Dani. Para mañana deberías de hacerle un peinado a tu tía Vero. Yo también me quiero peinar. Me voy a lasear el pelo. Qué rápido y qué rico las hicieron. Urubiel dice. Un gran año nuevo mis bellas niñas. Ochoa. Que todos sus sueños se le hagan. Ah, se me pasó. Realidad en la fe. Que lo que pidan. Papá Dios. Miren. Miren qué rica. Miren. Qué tal. Si les gustó. Estas. Fíjense cómo las van a servir. Si no les gustan tortas. Pueden poner el bistec de la milanesa. Arroz blanco. Y hacer una ensaladita. Con lechuga. Rábano. Cebolla. Sal y limón. Y queda. Súper rico. Blanca Ramírez. Allá se ve el sol. Y aquí en Wisconsin. Ya está de noche. Aquí salió el sol. Que aquí está el sol. Sí. De hecho aquí están los rayos del sol. Hello. From Texas. Blessings. Míjense para probarlas. ¿Grabo para allá? Sí. Aquí ya está todo en la mesa. Qué rico. Aquí tenemos ya todo. Vamos a probar. Saluda a Yael. ¿Qué sabe cocinar Jesús? Es Niki pregunta. Estoy aprendiendo apenas. No sé mucho. Qué rico. Dice Loira. Mírame. Hello from Texas. Blessings. Saluditos. Ande de las zanahorias. No más antojan. Ya está hambre. Me dio estoy. Estoy trague y trague. Saliva. Nora Ruiz dice. Hacernas. La verdad yo no soy fan de las tortas. Y esta me gusta. Mi papá. Saludos. Saludos. Dani Ibero. Desde Fontana. Dios las bendiga. Elena Hernández. Saludos. Eruviel. Jesús. Te sacaste la lotería con Vero. Sabe cocinar mucho. Eso sí. ¿Dónde están las coronas? No. Las coronas ahorita no. En la hielera. Vamos a mover la hielera. Dani y familia. Buen provecho. Venga. Así no se vale. Se escondieron. Miren nomás. ¿A poco? ¿A poco no se antojan? Miren. Miren qué rica se miran. Ahí está. Ahí está. Ya coma don Jesús. Ahorita. Ahorita me toca a mí. A ver. Mordida. Vamos a ir a sacar. Jesús. Que Dani me mande un saludo. Eruviel Mejía. Que le mande un saludo. Saludos a Eruviel. Siempre están nuestros videos. Muchas gracias. Jesús. Este año nuevo. A ver. El último comentario que voy a leer. Es el último que salió. A ver. Jesús. Que este año nuevo. Que Berito te dé otro regalito. Un bebé. Sí que crezca la familia. Rosario Torres. Hijo. No. Ya no. Va a haber Carioquí esta noche. Vamos a sacarlo ya. Para cortar el día. Pues ahí ustedes avisen. Ok. Nos despedimos ya. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Marisol Esparza dice. Saludos. Para mi tía para cortar el video. Ya puede comer todos. Yami dice. Provecho a todos. Ya me llené de verlos comer. Qué rico. Miren. Miren. Qué tal. Y con el mismo aceite. ¿A dónde está el queso fresco? Sneaky pregunta. No me gusta con queso fresco. Esta es mi lamesa. Me gustan así. Buen provecho a todos. Voy a hacerlas mañana para el almuerzo. Muchísimas gracias por haber estado en todo el video aquí acompañándonos con mi tía Vero, con la Nelly. Y nos vamos a despedir para que Jesús pueda acompañarnos y todos comer a gusto. Entonces, muchísimas gracias y pues esperen más videos. Vamos a estar conectados todos los días. Y creo que mi mamá y mi tía Lupe van a grabar también hoy. Así que esperen en el canal de mi tía Lupe van a grabar. Muchísimas gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.